Agentes del Departamento de Crimen Organizado logró la detención de Brian Thompson de 21 años en 25 de mayo y antes que era de nuestra capital. Esta persona estaría integrando un grupo de jóvenes de aproximadamente 10 a 15 personas que posteriormente ellos se encargan de asaltar a sus víctimas. Esto lo hacen por diversión. Thompson fue detenido por el robo y brutal golpiza a un joven en Itán Ramada el pasado 21 de agosto. Este video de circuito cerrado muestra parte de lo ocurrido aquella madrugada. Otros miembros de la camorra tienen orden de captura por el mismo hecho. Ya han sido identificados la mayoría de los que componen este grupo y la identificación se logró gracias a un sistema de circuito cerrado que fue de vital importancia. Así también datos proporcionados por algunos testigos. La patota despojaba a sus víctimas de dinero y cualquier objeto de valor como parte de una suerte de ritual. Ingresan a las discotecas a crear disturbios, crean disturbios y a la salida se encuentran entre grupos. El grupo perdedor es la que entrega todos los objetos de valor que traen consigo en ese momento. Siempre esto lo hacen como un trofeo, por decirlo así, un trofeo de guerra. Según la policía, Brian Thompson sería el segundo al mando en la camorra y es el primer detenido del grupo.